Las cámaras de Charanga TV estuvieron presentes en la presentación de Noelia, la cual se celebró en un centro nocturno de la ciudad de Los Ángeles, California. Dicha presentación fue realizada con mucha expectativa, ya que la semana pasada la artista había suspendido la presentación en este mismo club nocturno por problemas migratorios según la versión de la propia artista. A continuación lo mejor de la presentación de Noelia solo acá en Charanga TV. No permitieron que estuviera aquí a tiempo y le pido una disculpa, pero aquí estoy, mejor tarde que nunca, ¿no? Y como lo dice ella, más tarde que nunca y ella está aquí en el lugar adecuado, no en cualquier lugar, en Noelia. No. ¡Uh! ¡Uh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!